Con el beso Yo me pregunto si ha cambiado tu vida O tu forma de amar Que me hacía soñar a mí, sentir a mí Sé que es difícil olvidar que me fue feliz Y a pesar que me fallé No he podido conseguir a otra mujer Que me quiera tanto Y que me adore como tú no solas hacerlo Que me aconseje cuando tenga algún problema Y siempre rece por ti Juro que por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Presiento que en la vida viviré pensando en ti Que no habrá nadie nadie que pueda arrancar de mí Esperar sin tiempo Mi beso como el sol Ni siquiera una foto Conservo de este amor Siento sangrar mi alma Si escucha la canción Que en esos cumpleaños Yo le dediqué Que una vez que me quedé Una vez que me quedé Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla ¡Oh! ¡A ver! Soy lo bonito, fecha Sentimiento Pantano, Colombia ¡Pisita! Pantano, en la 5-7 Pantano, de la 5-7 Pantano, Johnny Nosotros en Colombia Me gustaría saber lo que estás pensando Para que te encuentre sin poder decirme nada Yo no soy nadie para decidir por ti Pero ten presente que aún podemos revivir aquel ayer Quiero regresar aquel bonito tiempo que me enamore Que tu ternura feliz por primera vez Y así volver a empezar Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi capo cansa de extrañarla Intento tirarla y pensarte sin un sueño Pero no lo consigo y me voy a enloquecer Una vez más confieso que me muero por tus besos Ni siquiera una foto conservo de este amor Siento sangre a mi alma y escucho la canción Que un día su cumpleaños yo me dedique A ver todo dice Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi capo cansa de extrañarla Juro que por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi capo cansa de extrañarla Juro y que mi capo cansa de extrañarla Gracias.